La verdad es que nosotros tenemos un surtido muy amplio de juguetes, tanto para nenas como para nenes de todas las edades y para bebés. Este año, esta temporada en particular, al igual que pasó para el Día del Niño, no hay un juguete que la gente entre como en otras épocas que había furor, qué sé yo, por decirte, monopatines, que se vendían muchos, o en otra época fueron toboganes o productos televisivos. Ahora la gente como que es como que hay tanto, entonces es mucha la variedad de cosas que se van vendiendo. No hay algo específicamente que te pueda decir, este es el producto más vendido. Y con respecto a los precios, ¿desde qué precios más o menos? Sé que va a haber un montón, pero bueno, más o menos un regalo para, qué sé yo, el hijo o la hija que por ahí se gasta un poquito más que para otros, ¿desde qué precios más o menos podemos conseguir? Y eso va a depender también de la economía de cada familia y de lo que pide a cada chico también, porque por ahí los papás vienen haciéndose un mundo, me pidió tal cosa y en realidad es una cosa económica lo que les pidió. Pero bueno, nosotros podemos ofrecer juguetes más o menos desde 750, 800 pesos, hasta el infinito y más allá. Lo más caro que tenemos puede ser, se me ocurre, alguna cama elástica o algunas cosas de afuera que son un poquito más caros. Con respecto a la procedencia de los productos, ¿son generalmente importados o hay de todo? ¿Hay cosas nacionales? ¿Los bebés que hablaste hoy requieren alguna calidad específica por ahí de producto? Todo es importado. O sea, lo que es nacional es muy poco y es sin mecanismo lo nacional. Nosotros no hacemos nada que tenga movimiento, ni luz, ni sonido. De hecho, los bebotes, por ejemplo, los Yolibel, que lloran, el muñeco es de fabricación nacional, pero el mecanismo es chino. Entonces, por ahí también tenemos que ni siquiera hay eso, porque es algo nacional pero que necesita cosas importadas. Entonces, en realidad, es un año en que se consigue poco de lo que hay en publicidad televisiva. O sea, no nos respetan este año, peor que nunca, digamos, las cantidades que uno pide. De lo que pedís cuatro te mandan uno, de lo que pedís uno te mandan seis, porque seguramente es algo que no se vende mucho. Entonces, con eso estamos renegando, pero bueno. Eso te iba a decir, por ahí los chicos ahora tienen acceso a internet, miran un montón de cosas por YouTube o por otros canales, y por ahí piden productos importados o con nombres que no se consiguen, pero se pueden conseguir otras alternativas por ahí, de similares productos con otro nombre comercial. Sí, siempre está el genérico. Los chicos ven muchos, como vos decís, canales de YouTube, y hay cosas que en los canales de YouTube que nosotros no nos llegan, pero no me llegan a mí, sino que no entran a la Argentina. Porque a veces los chicos por ahí no prestan atención, pero en las pautas, en las publicidades, dice, pauta publicitaria para Colombia o solamente para Venezuela. Entonces, son productos que no ingresan directamente a la Argentina. Siempre se puede conseguir algún genérico de lo que entra. El problema es que el genérico y el original son producidos por el mismo chino. Entonces, no entra ni el genérico ni el original. Bueno, voy a aprovechar para hacer una consulta que me sirve a mí, pero creo que le va a servir a muchos, y es un consejo para aquellos que tienen hijos preadolescentes, que no son niños, pero bueno, 12 años, 11 años. ¿Qué se le puede regalar a un chico de esa edad? Mira, hay muchos chicos que estamos vendiendo para este momento, que son las cosas, en esta época, de agua, que llevan mucho. Lo que son pistolas de aguas grandes, porque siempre yo digo, las pistolas de agua más grandes no son para los nenes chicos, porque cuando se llenan de agua no las pueden levantar. Entonces, todo lo que es de agua para los adolescentes sirve mucho. Después hay una línea de juegos de mesa, que en realidad es a partir de 12 años y para adultos, que se venden muy bien también. Está todo lo que es juegos de química, de experimento, de laboratorio, que tienen que ser chicos más grandes, que también se usa mucho. Y también está el chico que todavía quiere el juguete que ve en la tele, ya sea los autos a radios control, que tienen mecanismos. Salió uno nuevo que se maneja con un guante, que vos como moves el dedo del auto, en vez de control remoto, va haciendo lo que vos haces con la mano. Y esos sí son productos para chicos que ya tienen más de 8, 9 o 10 años. Entonces, por ahí también, hay más variedad para varones de esa edad que para nenas de esa edad. Bueno, Chely, recordanos esta semana cómo va a ser la atención, en qué horarios se pueden acercar, si pueden llamar, consultar, ver redes sociales, para poder comprar el regalo y tenerlo antes del sábado, que es el 24, Nochebueno. Mira, esta semana nosotros vamos a estar trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 y 30, y de 17 a 21. El sábado, no sé cómo vamos a trabajar, porque siempre esperamos, o sea, no nos animamos a publicar el corrido por ahí, porque a veces no se corta, pero a veces a las 2 de la tarde no queda nadie en la calle, entonces como que vamos a descansar un rato y volvemos. La idea es trabajar hasta las 18 y 30, al 24 de la tarde, pero no sé si va a ser de corrido o vamos a ser cortado, pero ese va a ser el horario de cierre. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, entonces, y también para chusmear un poquito lo que hay, recordar las redes para que la gente pueda mirar. Sí, pueden fijarse por la página y pueden fijarse por el Instagram, que es Der Juguetería, y ahí están publicados los teléfonos y todo para que nos puedan consultar, para que les enviemos fotos y todo eso.